no la llevamos vamos compramos la casa dios capaz de no tener ni puertas jaime total no tenemos ni en verdad no tenemos para nada no para ponerle puertas sí igual no tiene puerta eh creo que no tiene jaime no tiene arriba no pues voy haciendo dos singles vale vamos no tiene no tiene hago tres hola hay alguien aquí una hoguera vale autorizo limpio lista autorizo de nuevo jaime machuro me ha empezado madre mía que guapo vivimos aquí brú toma esta cerradura para ti ahora se la pones tú vale se está haciendo la haces tú a la tú a la tú a la tú vale tengo tengo yo para hacerlo vale ve haciéndola y hago yo la puerta de atrás vertedero dice o antena ya ufa antena lo veo pegriloso eh así quedó mejor vertedero toma dios que pachurro lo hemos pillado por la cara bro lo que no me he extraído madera pero bueno llevo compost de madera déjame recicla de madera para hacerme el arco rápido si tienes cositas que des madera vamos a ponernos sacos al menos no ya pero por lo menos poniendo el códex en la puerta de atrás me vale así ya tenemos una puerta cada uno arriba vale venga vamos ala jaime mira los graves ya vas para picarlo si, 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 si vale pase usted caballero ponle el coda esa nice si dejo ahí un poco más de low te creaste otra cajita toma un tío ahí con arco no? no no ojo amigo han muerto uuuh cincuenta de scratch fragmento y de todo bro let's go yo pillé algo de mena antes de las dos cosas yo me iría de una a la petro eh jaime escúchame y si la petro la hacemos limpiamos los bots pero como no hacemos la roja si la petro serreniza te tienes que ir por la por la radiación no 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 puedes spamearla bro por eso bro que no hacemos ahí lo más grande a ver venga no voy a los 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 churu vámonos chicos se viene cierre cierre caime tu puerta a cerrar tu puerta bro espérate pero este eso lo ha matado Tampoco está spawneando muy rápido A pesar de la cola Hago la última puerta, ¿vale? ¿Y cuántos hay arriba? ¿Uno o dos? O ninguno, ¿no? Claro, no hay ninguna puerta Ahí, ahí, ahí saltamos bien Pillo todo, ¿no? Todo, todo, todo No, ya está, ya está Esto voy a pillar, los cuerpo semi sí que me los llevo, ¿eh? Pues lo de siempre, es que si no, no sale rentable ¿Tres? Claro O el triple ese Eh, Tore, vienen dos tíos por la derecha La casa de madera que hay a la derecha O 230 No sé si van a venir o van a la casa Caja verde en medio, voy a pillarla Sí Una pisa Me dan con ballesta, Jaime Gente la recicla, gente la recicla Todo, todo la recicla Pues me han robado todo el scrap, ¿eh? Uno lleva hit Muerto uno A ver, tengo aquí el otro Este lleva todo, ¿eh? Ayúdame, ¿eh? Yo veo un hit Que no, ¿es un rush? ¿Es un rushby? No, el rushby está muerto Viene, viene, viene Me ha matado con pipe ¿Ha matado ahí también? Pues F Eran dos más entonces Han triunfado, ¿eh? Mira, ya viene Ya viene corriendo en el caballo a guardar Un caballito Vaya palo no va a pegar el cabrón este, ¿eh? Muerto Me puso que la pisco en el caballo, ¿eh? Tengo pistola de clavo Venga, me la llevo, ¿vale? Para la casa Guardo la DB Tengo cede ahora, yo Vale ¿Sabes lo que vas a hacer? Alejarme de aquí, Jaime Sí, vete Porque nos van a campear Eh, escúchame ¿Qué? ¿Nos vamos a los lags con esa DB? Vámonos Pero es que mirando No, lleno ya os digo yo que está Mierda, no me da tiempo pararlo Lleno está Pero lleno, ¿eh? Con 200 de cola Pero mira El problema es que el mapa Mira que grande es Los que tengo dos ratos aquí en el puto respawn Este serve está muerto, Jaime Ni al puerto, ni el tato Y lo único que me ha venido es ese, tío ¿De dónde estás tú, Jaime? Tengo aquí un tío con escopeta Que me está campeando entre la roca Si podéis venir aquí a G2 G2 Vale Mira lo de esa Está aquí, está aquí Puma, a mí ¿Lleva uno? Ya tengo arco No, lleva a pay A mí ¿Lleva la pay? Sí Están picando por ahí Sí, aquí Ahí Tenéis ahí una caja Uno muerto Diosdame, ¿no? Oye, que se ha ido a caer el caballo Joputa Están caen las flechas De por allá, tío En el mar Que yo necesito cura, ¿eh? Vamos a reciclarnos Yo tengo muchísimo Para reciclar, ¿eh? ¿Trabajado? ¿Los de caballo? Muchas casas aquí, ¿eh? Y un tío detrás también Sí, aquí El tío debajo de la casa esa Que está entero debajo Aquí va a haber pipí, ¿eh? Viene, 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 viene El tío, viene el tío Lo veo ¿Vienen dos? Bueno, estos tienen armas, ¿tú? ¿Sí? El de atrás de la... Sí, 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 sí El de la primera tiene armas O sea, MP Aquí cerca ya, ¿eh? Tommy Meteros dentro y jugamos dentro ¿Lleva una el lobo? La mía me ha reventado ¡Borde, baitea, ¿quién es esa puerta? Nos matan, bro Lleva mucho ¿Están tumbados? A mí sí A mí sí Paitea a borde Me ha matado por la otra puerta, ¿eh? Entra, ten Joder La pay en los dientes, Jaime ¿La habéis visto? Está cayendo una hidro ahí En la de casa, bro Dios Como hay que con tíos se olvidaron Tía Va a pillarme y nos va a volar ¿Está abajo el tíoso? Sí, sí, sí Un puto tíoso, bro ¡Hacha, ha muerto! ¡Lul! ¡Lul! ¿En serio? ¡Tío, no! ¡Hala, moto, pico y pistola! ¡Lul! ¡Puto horde! ¡Vieron tíos atrás, Tore! ¡Con arco! ¡Tienes pipa tú! Vale, no lo teo Cada uno Son dos, ¿eh? Uno muerto No tengo más balas Me mata Buena, Jaime Muerto, borde Déjame curarme, bro Llevo una jerina en mi cuerpo, ¿eh? Jaime, creo que llevaba ahí esta extra Sí, toma, borde ¿Podéis pillar pico este? ¿Puedo pillar ropa esta, borde? Voy Voy, voy, voy La puerta ya se puede poner una de chapas, ¿eh? Dejo una pistola clavo ahí, si queréis 50 clavos Me dejo cuatro cuerpos de semi y me llevo tres Dios, mira Me llevo las chapas Bro, esa casa es una pedazo de mierda y han tirado el Eli, ¿eh? Es un dos por dos Mira, han puesto en la guardia armario ¿Dónde? En la casa, sí Si lo va a citar el Jaime, no está Jaime ¿Qué? Sabe dónde estás tú, ¿eh? Está apuntado O sea, sabe dónde Hijo de puta, chaval ¿Uno muerto? Uy, el otro casi, tío Pues si se ha cambiado a modo normal, tío Y no avisa He matado a uno, ¿eh? Le pegamos Es jugar, si le pegamos una baiteada de motopico, Jaime No, no Tengo dos pedos Tengo dos pedos, bro El motopico no lo pierda, bro Píllala ¿Eh? ¿Eh? Por de, disparo, ¿eh? Ya ¿Salen? Tierra por tu agraje Se queda aquí en mitad de una rama, loco Está ahí en el techo Se tira, ¿no? Se ha tirado, se ha tirado, Jaime Qué listo, eh Se ha tirado, ¿eh? ¿Rodea hacia dónde? La ha tirado por detrás Por detrás la piedra grande Míralo, lo veo Creo que la quiere raidear Con molo o algo No, sigue pa'lante, ¿eh? Le he dado una na' más Le he dado una na' más Le he dado una na' más Quédate, Borde, cuando me lute Este, este tío Este tío sabía que yo le estaba siguiendo, ¿eh? Borde, alumbrame el arma Está por aquí Sabía que le... Ya, la tengo, la tengo Toma la... Toma la linterna Detrás, detrás, detrás Te he tirado la linterna Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira, mentira ¿Tienes balas pa' darme, Borde? No Me he quedado una Aquí, en el suelo Justo debajo Dios, si se ve que te caga ¿No ves, Borde? Sí, sí ¿La has matado? Sí ¿Nas qué? ¿Dónde ya? ¿Me gusteáis, tío? Me meto arriba ¿La linterna has sido tú? Sí ¿Me gusteáis? Eh, caballo ¿Quién es? Soy yo, soy yo, soy yo ¿Por qué no tracen alcalera en casa? Voy Me llevo el pony Me ha respawneado Me voy corriendo, ¿vale? ¿Vale? Vamos de cacería, hombre Vamos Hay gente dentro Recicladora Está arriba No se han tirado, eh Vale, cuando baja a reciclar Nos matamos Ha saltado por fuera, creo ¿De la mocha? Pues ha andado ¿Otro mocha? Muerto dos Vale Si yo Lo hinché Bro, que estaban reciclando un molino La madre que nos parió Déjame la ropa Reciclando un molino Intentamos ponernos la casa Para ir por una ¡Otro molino, Jaime! Dos molinos No, unas malas Ahora no hacemos la casa en la orilla Estos ya han plegado Borde ¿Ya han salido? Sí Escúchame, hasta la base ahí Enfrente del esto Del mar, que es Enfrente de la suya Claro Es que tampoco estamos escuchando No, no, no Mira Ahí está Nos matamos Dejalo que suba arriba de la colina Porque no estamos abajo en la... Metida Pecha Ahí está arriba, eh Ahí está arriba, sí Son dos Y creo que me han visto, bro Tengo unos cerca ya, Tore A la derecha Sí Me ha volado, me ha volado Me ha volado, me ha volado Y a mí también Lol, vaya a borrar, me ha pegado Va un tío con un caballo como pa' ti, Tore Sí Pero... Pero directo, eh ¿Con decisión? Sí, sí Yo no sé cómo no No sé Pues con la misma que se ha muerto Con semi Sí, ¿no? Calila Me suena Vale, vale Me han matado, me han matado, me han matado Me han matado Luan Me han matado Pero va por aquí En el caballo, en el caballo blanco Va como dirección Kass Lo tiene a la izquierda, bro Ten cuidado Eh, eh Haz un tiro, Jaime No, no, no Si yo tiro a este tío, bro Pues le he pegado a ese, le he pegado Sale con el semi Sale con el semi Ah, vale Que está el semi en la casa Sí Si no, si lo hubiera matado Pero está el combi también, caballo Los dos en caballo son Mira, está el caballo Ya, mocha Uno muerto Baja al otro Sí, sí, sí A ver si le puedo, a ver si le puedo pillar la espalda al otro Está pegado la espalda, ¿vale? Me ha tirado Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban, soy un loco Yo me fui, son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron chistar